En las muestras de alta costura en París, los lugares más codiciados son los de primera fila, la Front Row. Hoy pruebo un modelo que también representa en cierta forma la elegancia y la alta costura francesas. Lo bueno es que la Front Row viene ya de serie. Los DS 3, 4 y 5 son los modelos más compactos de la línea DS de Citroën. Desde los años 50, la sigla DS distingue a los coches más elegantes de la marca. En 2009, Citroën revivió esa tradición con una familia aparte de vehículos. Ahora salió el primer facelift del DS 3. Lo probamos en la versión cabriolet, con motor de tres cilindros y 1,2 litros de 81 kilovatios de potencia. Los 205 newtons metro de par máximo los entrega ya a partir de 1.500 revoluciones. Es decir, se tiene gran empuje ya a bajas revoluciones. Nueva es la caja de cambios automática de seis marchas. Funciona muy bien y los cambios entran con extrema suavidad. Aceleración de 0 a 100 en 10,7 segundos. No suena a mucho, pero es realmente muy ágil. Velocidad máxima, 188 kilómetros por hora. El diseño cambió sobre todo adelante. Las dos espigillas del logo de Citroën desaparecieron. DS es ahora una marca separada. Los faros reflejan las grandes ambiciones de diseño del coche. Las llantas de metal ligero brillante, color antracita, lo hacen ver muy deportivo. El techo parece flotar sobre la carrocería. Los pliegos de la lona podrían haber salido de un taller de alta costura. En cuanto a volumen de maletero, el DS-3 Cabriolet solo ofrece 30 litros menos que su hermano cerrado. Pero el portón funciona de otra manera. Bueno es que el techo esté automatizado. Es decir, si quiero abrir el portón, se corre hacia arriba. Así lo puedo abrir cómodamente. Pero todo el equipaje tiene que entrar por esta pequeña abertura. Y eso no es fácil. Hacemos la prueba con una parrilla transportable. El saco con el carbón entra sin problemas. Con la parrilla se complica y debemos dividirla en dos partes. En el interior, espera al conductor alta costura con los más finos materiales. A través de la nueva pantalla multicolor de 7 pulgadas, se accede a todas las funciones del coche. Sustituye a 20 botones. El volumen de la radio se regula con dos teclas. Encontrarlas no es, sin embargo, nada fácil. Muy bonita es la visualización del aire acondicionado que tiene su propia pequeña pantalla. Fácil de hallar es el botón para la capota. Esta puede abrirse y cerrarse andando hasta una velocidad de 120 kilómetros por hora. Puede retirarse a lo largo de todo el techo e incluso plegarse sobre el lugar para el equipaje. Con el techo completamente abierto, se tiene una sensación de cabriolet de verdad. Solo que se pierde visibilidad de conjunto, porque la capota plegada obstaculiza mucho la visión a través del retrovisor. Con la capota en una posición media, vuelve a verse la luneta y se tiene una mejor visión. Opciones, asistentes de aparcamiento adelante y atrás y una cámara de marcha atrás. También un freno automático de emergencia que impide choques a bajas velocidades y proporciona más seguridad en el tráfico urbano. En Alemania, el DS-3 Cabriolet cuesta 2.800 euros más que el cerrado. A cambio, se obtiene goce de conducir sin techo, lo que realmente divierte en verano. Lamentablemente, hay dos pequeñas limitaciones. Por un lado, el pequeño espacio para el equipaje y, sobre todo, la reducida abertura de carga. Y segundo, el DS-3 se ofrece solo con dos puertas, lo que es poco práctico para la vida cotidiana. Quien se decide por la alta costura sabe que invierte en excelente diseño y no necesariamente en comodidad. Tan singular como la alta costura es también la adaptación del DS-3 Cabriolet al gusto individual. Los colores de techo y la carrocería pueden combinarse de 80 formas diferentes. Gracias. 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 Gracias.